Bueno, espero que aprovecharais bien el 11 de 11 de Aliexpress y ahora el Black Friday que tenemos toda la semana por delante. Y yo sí, aproveché el 11 de 11 y me compré estos auriculares de la marca Fifine, de la cual tengo ya un micrófono y me gustaba mucho esa marca. Y atención, porque vaya precio que tiene ahora y os voy a contar todo lo que tiene porque es impresionante. Vamos con el vídeo. Bien, necesitamos antes unos auriculares de Diadema comprados en Aliexpress. Aquí abajo, como siempre en la descripción, os dejo el link de compra y unos cupones exclusivos que vais a poder utilizar por si acaso se os han agotado también los que proporciona Aliexpress. Ahora mismo estos auriculares están a un precio de 42,81 pero tienen un cupón de 6 euros, por lo cual se quedan en 36 euros. Entonces, flipante para todo lo que llevan. Voy a empezar con el diseño. El diseño este en concreto es el color beige. Lo tenemos en este color beige y luego también el color negro. La verdad es que el beige me ha gustado porque no es el blanco típico de siempre. Está bien con cremita y la verdad es que me encanta. Bien, tenemos una construcción y unos acabados en plástico bastante buenos. La verdad es que lo tocas, lo tienes en la mano y es una cosa que me ha dejado un poco fascinado porque no se nota un plástico malo. Para nada, para el precio que tienen yo creo que están bastante bien construidos y con unos materiales bastante buenos. Bien, como siempre dentro de las almohadillas vamos a tener la serigrafía del right y al left, derecha o izquierda, para saber a qué auricular nos tenemos que poner en cada lado. Bien, empezamos con el derecho que vamos a tener todo lo que hay. Tenemos el botón de ANC, tenemos el botón de volumen más y volumen menos y luego también tenemos un botón de power. Además, tenemos la conexión de jack 3.5, tenemos conexión de línea y también tenemos un puerto USB tipo C para la carga. Y luego además, el derecho en la parte exterior también es táctil porque además de todos los botones, pues vamos a tener unas cosas táctiles que los voy a contar porque hay una de ellas que me ha encantado. En el auricular izquierdo, pues no tenemos ningún tipo de control, simplemente un micrófono en la parte externa para ayudar a la cancelación de ruido. Luego lo que es en la zona de diadema, como siempre en la zona central tenemos el acolchado, que es decir que a mí me han resultado muy cómodos incluso después de bastante tiempo con ellos puestos. Y luego tenemos pues lo que es la zona metálica del auricular que corresponde pues al prolongador, no para abrir y cerrar y ajustarlo al tamaño. He de decir que esto va súper suave, no se abre ni se cierra solo, pero hay otros auriculares que hay que tirar y en esto concretamente van muy bien. Igual que el giro de las almohadillas si queremos sacarlas o meterlas. Va súper súper suave y es una cosa que me ha gustado bastante. Bueno, tiene Bluetooth 5.3 y tiene una carga rápida, digamos, de dos horas y media, ¿vale? Que nos va a proporcionar hasta 65 horas de batería en la teoría ya puesto con ANC y escuchando música y tal suele llegar a unos 50, ¿vale? Así que no está nada mal de batería tampoco. Otra cosa importante para muchos, incluso para mí, es que tiene conexión multipunto. Esto quiere decir que vamos a poder tenerlo conectado a dos dispositivos a la vez. Es decir, podemos tenerlo conectado al portátil y al teléfono o a la tele y al teléfono, etc. ¿Vale? De esta manera, si estamos viendo contenido multimedia en la tele, por ejemplo, y recibimos una llamada, automáticamente vamos a poder conectarla, o sea, contestarla sin tener que estar desconectando y tal. Y lo vamos a hacer con los auriculares. Esto es muy top. Y bien, ¿qué tienen también? Pues ANC, cancelación, activa de ruido y además funciona bastante bien. Es decir, que al principio como me la puse, digo, pues no cancela mucho, pero es que estos auriculares lo hacen de una manera un poquito especial. En cuanto empezamos a reproducir música, la cancelación activa de ruido, como que es duplicar a la potencia y no se oye nada del exterior. No me refiero a que no se oye nada porque estamos escuchando la música. Puedes bajar la música al mínimo, pero si detectas que estamos reproduciendo, es impresionante. No se oye nada alrededor y está bastante top la cancelación activa de ruido. Tenemos el modo ambiente, que es lo más flojo porque no amplifica mucho el sonido externo y luego tenemos pues el normal quitado. Ahora voy a hacer una pequeña pausa y os hablo un poquito de una de las funciones táctiles que me ha gustado mucho, que os he dicho antes. Tiene una función táctil que me ha gustado. Bien, auricular derecho. Si dejamos pulsado con el dedo, en el rato que estamos pulsándolo, automáticamente baja el volumen de la música y pone el modo ambiente. Si quitamos el dedo, vuelve a subir la música y desactiva el modo ambiente. Eso está genial porque tú estás viendo algo en la tele o vas por la calle y te encuentras a alguien, haces así como si fuera un walkie-talkie, hablas con él y luego lo quitas. Impresionante, me ha encantado. No hay que estar cambiando de modos de ANC con el botón que tardas más en dar toda la vuelta. Aquí esta es una opción que me ha gustado bastante. Luego también tenemos con doble toque, pues podemos cambiar el ANC, con triple toque el modo juego, etc. Pero este en concreto me ha gustado mucho, lo de poder activar el modo ambiente simplemente pulsando y desactivarlo quitando. Impresionante. Y bueno, vamos a otra cosa que importa muchísimo. La calidad de sonido. Antes he dicho con dos toques poníamos el ANC. No, con dos toques. Ahora que vengo a la calidad de sonido, con dos toques activamos el Bass Boost. Potenciamos los graves. A mí personalmente no me gusta porque se hace todo muy grave y se comen los agudos. Pero que sepáis que se tiene un modo de potenciación de graves. Quitando eso, yo lo tengo quitado. La calidad de sonido me ha parecido bastante buena. Tiene unos graves ya de por sí presentes, potentes. De esos que se quedan ahí vibrando. Y es una cosa que me gusta, pero luego tiene unos medios también muy buenos. Quizás lo que menos me gusta son los agudos. No porque no estén presentes, sino porque suenan un poquito más planos. Pues vale, con un poco más latosos, pero todo en general, si pones una canción que mueve a todo a la vez, pues la verdad es que el sonido sale bastante equilibrado. Estamos hablando de unos auriculares de 36 euros, que me parece un precio absolutamente ridículo para todo lo que nos ofrece. Y es que sinceramente me han gustado muchísimo. Tanto el color este, veis, como la calidad de construcción, como la calidad de audio. El ANC funciona de maravilla. Y luego esta función táctil que os he dicho a modo walkie-talkie, que me ha encantado también. Son unos auriculares que, quiero hacer el vídeo, los compré porque estaban a muy buen precio. Y quería probarlos. Y la verdad es que no me han dejado defraudados para nada. Así que aquí os los recomiendo. Esto sí, por un precio que yo no he visto nada por este precio de incompetencia. Los que he visto que lo pueden igualar cuestan entre 50 y 60 euros. Así que aquí, como os he dicho antes, abajo os dejo el link. Si os ha gustado mi vídeo y mi canal, por favor, no olvidéis darle a suscribir, a la campanita, un like y muchas cosas, pero no cuestan nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos. Un saludo y hasta luego, amigos.